Antes de ir con el vídeo del fail, estoy grabando hasta las 2 de la mañana, por eso hablo tan bajo. Deciros que es el... este fail viene de que justo en el intento anterior iba por el 94% del nivel y el juego me craseó, porque se me cayó el directo y al salirme del juego y iniciar otra vez el directo al entrar al juego se me pilló el juego. Entonces eso hubiese fallado en el 94% y por eso pone 89% en la pantalla, pero técnicamente era un 94%. Al haber reiniciado justo ahora el directo, al principio los directos me van con un poco de lag, entonces cuando llegué al final vais a ver a partir del 70% y pico de que el nivel me da mucho lag en tema de gameplay no, pero en tema de vídeo sí. Entonces va a haber partes cortadas porque se cortan en el directo y este fail lo sacó del directo, obviamente. Y solo eso. Mañana me lo paso, sí o sí, no hay otra opción, mañana me lo paso. Mañana a las 9 de la noche, hora española. Volvemos con Hypnotic Travel. Espero que disfrutéis del fail, tanto como disfrutaros los del chat. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.